Fuera máscaras por parte del Partido Acción Nacional, quien también, así tal cual, como vimos que está siendo apoyado por Lorenzo Córdoba, lo cual no le sorprende a nadie, el día de hoy, señores y señores, Marco Cortés, Xochitl Galvez y todo el panismo se quitó la máscara para que viéramos todos sus caras pintadas de payasos. Porque así, así quedaron, amigas y amigos. Y es que, después de todo un desmán que hicieron en contra de los Moreira, que incluso la misma 4T hasta la fecha lo sigue condenando, el día de hoy el Partido Acción Nacional los abraza, los ama, los quiere. ¿Por qué? La razón es sencilla. Tienen estructura y la ambición, el ego del poder de Acción Nacional, le ganó a sus disque principios, que nunca han tenido, pero les gusta fingir tenerlos. Y en este caso, amigas y amigos, se le arrodillaron al PRI. Se sabe muy bien que Claudio X. González tiene ciertas broncas con Alito Moreno, sin embargo, ha sabido rendirse, porque aunque Alito será lo que sea, es el líder del PRI y el PRI tiene más estructura que el Partido Acción Nacional. Y entonces, parece que está creciendo una dependencia de Claudio, de Xochitl y de Marco hacia el PRI. Y en este caso, amigas y amigos, después de haber denunciado lo siguiente en contra de los Moreira... Posiblemente... Termina, diputado. Sí, digo. ...a Humberto Moreira, Rubén Moreira, en el fraude que se le hizo a los coahuilenses, para Acción Nacional, pero para el pueblo de México, es de interés nacional. Por ello, me acuerdo de urgente y obvia resolución referente a los Moreira. Lo hemos solicitado que usted lo ponga a consideración del Pleno la incorporación para la discusión de esta sesión. Para que la Asamblea tenga más elementos para esta determinación, yo le voy a decir brevemente los puntos de lo que se trata. Que se tomen las medidas, presidente, para que Humberto Moreira no salga del país. Dos, que se aseguren las cuentas bancarias en cuestión para que ese dinero, que seguramente es público, no se distraiga. Que se nombre un fiscal autónomo para que se investigue el posible desfalco. Que se cancele la candidatura del candidato a diputado local plurinominal Humberto Moreira. Que se le pida a la Unidad de Inteligencia Financiera una acción de extinción de dominio sobre todos sus bienes. Y concluyo que debido a la falta de investigación que hay en nuestro país, que se le pida información a los Estados Unidos y a la Interpol respecto de todas las investigaciones que parece que allá sí se realizan en contra de Humberto Moreira por el fraude. Ese es el contenido de urgente y obvia resolución que estamos pidiendo que hoy se discuta. Eso decía Marco Cortés. Marco Cortés como diputado federal, amigas y amigos, pedía, exigía cárcel para los Moreira. Ahora, uno de los tantos mencionados en ese video, Rubén Moreira, es el coordinador nacional territorial de su precampaña presidencial. Y qué curioso, mire, lo que comenta el día de hoy. Así arrancó, tal cual diciéndole, Claudio X, panistas, a mí no me hacen nada. Y escribe, el mismo día en que fue nombrado el coordinador de Xochitl Galvez, hay días en que uno no anda para más, y este es uno de ellos, y hay la foto. Muy valientón el señor, muy machote, ¿no? Rubén Moreira. A la par de esto, recordemos, amigas y amigos, también, lo que ponen por acá Gerardo Fernández Noroña. Ni ladrones, ni huevones, ni pen... Dijiste Xochitl Galvez, no tienes palabra. Ah, pero hace ratito, ¿cómo decía Xochitl Galvez después de nombrarlo su coordinador territorial? Que regrese Moreira, pero todo el dinero que se robó. ¿Qué decía Josefina Vázquez Mota y Xochitl Galvez? Exactamente esto, amigas y amigos, lo comentaban. Hoy, Josefina Vázquez Mota y Rubén Moreira trabajan juntos en la campaña de Xochitl Galvez. A Ricardo Anaya, que ya le dieron la senaduría pluri. La corrupción de los Moreira es la causa de la mayoría de los problemas que sufren los coahuilenses. Entonces, esta camarilla se tiene que ir. ¿Y a dónde se fueron? A la alianza para apoyar a Xochitl Galvez. Ahí terminaron, amigas y amigos. Así, la campaña de Xochitl Galvez, en donde, no nada más conforme al descaro de meter a uno de los Moreira, tener a Margarita Zavala como la de la sociedad civil, a Santiago Krill, que ni a los eventos de Xochitl Galvez ya va, a Kenia López Rabadán, que da más risa que miedo, y personas como Josefina Vázquez Mota, que la puso en el lado de líderes, y ya nadie se acuerda ni quién es, pues con todo y esto, amigas y amigos, ahora dice que en Morena están desesperados, que ya no saben cómo atacar a la ola de Xochitl Galvez. ¿Cuál ola, hombre? ¿Qué chapoteadero de Xochitl Galvez será? Vamos a ver el descaro de nepotismo que todavía tuvo la señora Galvez después de mencionar a estos, estos cartuchos por demás quemados. A continuación, quiero hacer dos nombramientos personales. Primero decir que mi hija Diana estará acompañándome con el tema de los Xochitl Lovers. Será mi representante en el tema de los Xochitl Lovers y ella estará ahí coordinando estos esfuerzos. Y mi hijo Juan Pablo me apoyará con la creación de toda una red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a los jóvenes. Tengo el enorme honor de tener dos hijos trabajadores. Dos hijos, ni modo, soy su mamá. Dos hijos chingones, que es la causa por la que yo estoy aquí, porque quiero para mis hijos un mejor México y es lo mismo que quiero para todos los mexicanos. Un mejor México, un mejor donde los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo. Un México donde cualquier persona pueda tener una oportunidad de un mejor empleo, pero sobre todo un México donde nadie se muera por la falta de atención médica. Muchas gracias. Así hizo Xochitl Galvez, ahora, amigas, amigos, invitó a sus hijos. A sus hijos. Bueno, hasta Loren de Mola, fíjense, hasta Loren de Mola vio que esto está mal. Hasta Loren de Mola supo que esto está mal. Pero la señora Xochitl Galvez, ojo, ¿por qué nepotismo? Porque la campaña de Xochitl Galvez no sale de su bolsa, ¿eh? Déjeme decirle que no es dinero que ella tiene guardado o que van a poner cada uno de los políticos de su equipo, ¿no? Bueno, tal vez uno que otro inversor por debajo del agua. ¿Qué es lo más seguro? Digo, suele ocurrir con el PRI, con el PAN. Pero oficialmente la campaña de Xochitl Galvez se paga con recursos públicos. Con dinero que entrega el Instituto Nacional Electoral cada que hay una elección. Más aparte el dinero que entrega cada año. O sea, es el dinero de cada año para los partidos políticos y el dinero que aparte cada que hay una elección se entrega por parte del Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. Ese mismo dinero va a ser con el que se le va a pagar a Moreira que tanto dicen que robó dinero y a los dos hijos de Xochitl Galvez. Es que no, no. O sea, cuando lo vi dije no, no me lo puedo creer. O sea, ¿qué pedo con Xochitl Galvez? A ver, se la jactó y se la pasó a fregue y frieve y dure y dale en contra de José Ramón, el hijo del presidente López Obrador. Ah, ¿cuál era el problema de José Ramón López Beltrán? Que vivía en una casa que rentaba. O sea, el problema de José Ramón según Xochitl Galvez es porque rentaba, ojo, yo sigo sin encontrar el negocio, rentaba, le rentaba en una casa una empresa que está ligada o más bien el dueño de la casa trabaja en la empresa que tiene contratos con el presidente López Obrador. Le rentaba. No encuentro yo ahí el negociazo de López Beltrán. Es más, ni del presidente López Obrador. Es como, ¿yo en qué me beneficio? En que mi hijo te pague una renta, ¿no? Pero bueno. Y esta señora tiene el descaro de hacerlos literalmente, literalmente, a la campaña que es pagada con recursos públicos de las y los mexicanos. Hombre. Por eso digo, ya se quitaron tal cual la máscara. Y qué bueno. Así México los conoce. Los conoce muy, muy bien. ¿Sale? Amigas y amigos, ¿qué piensa usted? Su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos están llegando ahí. Y por supuesto, ayúdeme con su like y por supuesto, también compartiendo este video. ¿Sale?